Ciclos Campuzano es un comercio tradicional de toda la vida, es un comercio especializado en bicicleta, con ventas de accesorios, componentes, repuestos, especializado en reparaciones, servicio, servicio en general. El salto digital lo dimos hace unos 11 años, nos abrimos con nuestra página web y funcionó, éramos de las primeras a nivel provincial y tuvo un empuje importante. Sí, el tener la página web de Abre es un escaparate impresionante. La gente consulta, mira, ve, compara, antes de venir a las tiendas ha pasado por la web, es fundamental. Es tu imagen, es tu forma, es el estilo de tu negocio. Si trabajas con bicicletas de niño, paseo, dobles suspensiones, carretera, te identificas con las marcas, te identificas con todo tu producto, en goma, sillines... Trabajamos con Facebook. Es la manera de hacer llegar todas nuestras novedades a los clientes. Es un poder de convocatoria. Facebook ahora mismo es una herramienta digital importante. Sí, tenemos clientes incluso fieles a nuestra web y repiten sus compras, nos tienen presente. Trabajamos muy bien a nivel, no solo de Alicante y provincia, trabajamos también con otras capitales. Al principio era todo externo, ahora ya le hemos cogido la dinámica y sale todo de aquí. Tenemos gente que lo maneja. Tanto redes es mucho más rápido, no dependes de ir pasándole la información. Aparte, es gente que lo está viviendo, es gente que es su mundo, entonces esto les apasiona más.